Somos responsables las personas que cuando ganamos no lo hacemos y cuando perdemos también. La única que nos está apoyando siempre es la familia y la hinchada. Dime tú, ¿cómo se puede borrar estas manchas? Es algo muy complicado. No se borran las manchas, es muy difícil borrarlas. Lo que sí se puede hacer es trabajar y poder demostrarle, Dios quiera, se pueda lograr el objetivo este año y el siguiente poder borrar todo esto de alguna u otra manera. Pero no se borran, hay que dar la cara siempre. Como la das en los momentos buenos hay que darle en los momentos malos y en los momentos malos estamos acá los grandes para dar la vergüenza. No tengo palabras, como decía tu compañero, es un momento para este momento difícil. ¿Qué les puedo decir? Que acá estamos nosotros, dando la cara como ellos van al estadio, a apoyarnos, alentarnos. Estamos acá nosotros para darlo y para decirles que vamos a dar todo para revertir este momento difícil. Porque es difícil para todo, para el hincha, para nosotros futbolistas, para las personas que están involucradas en Alianza. Es difícil, es difícil, porque eso es de todos. ¿Quién va a poder levantar la cara y decirle a algún compañero? Esto es de todos. La lavada de cara, disculpan los ajos y cebollas a esa linterna. No, de nada vale decirlo acá. Joseph, ¿hablaste con muchos como capital? No, no. Son cosas que en el momento el profesor tendrá que hablar con nosotros o no y son temas de él especialmente. No, la prensa hace su trabajo. Las estadísticas son números. ¿Qué te puedo decir? Los números no entran al campo. Las estadísticas en el año 2020 eran desastrosas para nosotros. ¿Y en el año 2021 qué fue? ¿Qué pasó? Entonces, son importantes las estadísticas, pero no son determinantes. Siempre lo he dicho y no lo voy a cambiar. El partido que viene es el más importante. Entonces, es una manera de tratar de limpiarnos la cara de lo mal hecho que hemos hecho ayer. Pero por el momento, ganemos o no, que espero que se gane, concienciando, va a maquillar un poco esta catástrofe que ha tenido el equipo. Gracias. 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 Gracias.